Bendiciones en el día de tu cumpleaños, quisiera recordarte lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, los versículos anteriores son una evidencia irrefutable de que existes por un propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo, y ese propósito es el que le dará el verdadero significado a tu vida, nunca lo olvides, eres producto del amor eterno de Dios, En este día especial quiero desear junto a tus seres amados y amigos que, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que Dios te bendiga Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos cántalo y decláralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora un yo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Cántalo conmigo Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Yo sé que estás en mí 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 Yo sé que estás en mí